¡Muy buenas a todos soletes! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sol Negro! Vamos a enviar un saludito a nuestro amigo Sonic, para nuestro amigo Andrés Cero, el Pepino Feliz y Natalia Castro. ¡Saludos soletes! ¡El Pepino Feliz! Aún estoy riendo, el mejor nombre que he escuchado en Youtube. ¡Buenos soletes! Algunos me habéis pedido que os enseñara fotos o un vídeo de Vido y Jacón, puesto que es uno de los dos mods, los voy a subir la semana que viene. Y bueno, voy a hacer aquí un combatito rápido entre ellos dos. Ya sabéis, para elegir el mod que queréis que publique la semana que viene, en mi Facebook tenéis un post con las fotos de los dos mods. Y nada, le ponéis me gusta al que más os guste y el domingo lo tendréis disponible. Bueno, vamos a ver cómo se nos da este combate, aquí con el poderoso Vido de los Guerreros de Plata. Vamos a luchar contra Jacón, la bestia esta enorme que apareció en la saga de Majin Buu. Y bueno, vamos a ver... ¡Aquí tenemos a Vido! ¡Y yo soy Jacón! ¡Vamos a por él! ¡Ven aquí, bicho enorme! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos está dando el primero! Bueno, también como os dije en Facebook, que Jacón tiene algún fallo en las técnicas, en el AK y en la técnica 1, que es igual de lanzarla a la altura correcta, la lanza a la altura de los pies. Y bueno, por lo demás, el mod funciona correctamente. Esto es debido a que el mod es un injerto vicio de un montón de piezas para poder realizar el mod y pues eso, no sé exactamente dónde está el fallo. Pero bueno, como veis, por lo demás funciona perfectamente. Bueno, ven aquí, Jacón. Voy a acabar contigo rápidamente, puesto que soy un guerrero de plata. ¡Toma mi energía, moco! Es como un moco verde bien grande que le tiramos. Y bueno, lo tiramos al agua a ver si se pega a un baño. Es sucio Jacón este que no se lava. Vamos a ver... ¡Toma otra vez otro moco! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos está dando pa'l pelo el bicho este! Y mira, ¿veis? La técnica esta, la que os decía, que está bugueada. La tira por los pies, el jugar de por las manos. Pero bueno, por lo demás, el mod funciona correctamente. Vamos a ver si terminamos rápido con él. Y eso, Soletes. Elegid entrar en Facebook, elegid en el post la foto del mod que más os guste y el domingo que viene lo tendréis disponible. Así que todos podéis votar. Y bueno, Soletes, ya hemos acabado con él. Así que os despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, Soletes.